Inmediatamente a nuestros invitados, Shamil Tahir Silva, es docente, universitario, politólogo y experto en derechos humanos y asuntos jurídicos. Profesor, bienvenido, gracias por acompañarnos. Anita, muchas gracias nuevamente por la invitación. También saludos. El presidente ha sido por lo menos coherente en todos los discursos que ha dado de política exterior y como de las propuestas que como jefe de Estado le ha dado al mundo. Y en el caso de la guerra, de la guerra de Ucrania y de la invasión israelí a palestina, pues lo que dice con toda claridad es que debemos dejar de perder tiempo en guerras y en estar matándonos para ocuparnos del principal problema que estamos enfrentando como especie, que es la crisis climática. De hecho, pues él menciona algo que se trató por primera vez en la cumbre de dados y él habla de policrisis, o sea, de entender la crisis política, económica, social y ambiental que estamos enfrentando como especie, como una crisis estructural. Y esa es la propuesta. Dejemos de estar matándonos y pongámonos a resolver estos problemas. Dejemos de estar dedicando recursos a eso y pongámonos a resolver este problema que estamos enfrentando como especie. Y yo resalto lo otro, pues la hipocresía, no solo con este tema, sino con los otros que menciona. Yo le agregaría algo y también es necesario afrontar por lo menos la crisis africana, o sea, los conflictos africanos con la misma vehemencia con la que se trata la guerra en Ucrania. Gracias, profesor Shamil. De lo que ha mencionado hasta el momento el profesor Álvaro, con mucho gusto, puede intervenir. A ver, cuando uno enseña relaciones internacionales hay algo que se llama la teoría realista. Y yo creo que es la herramienta teórica más certera para entender los conflictos a nivel internacional. Y algo que enseñan los realistas es que la clave para poder comprender los conflictos son los intereses nacionales. Hay que saber leer cuáles son los intereses nacionales en escala de los estados-nación. Lo que le debe, digamos, importar a cualquier jefe de estado son cuidar los intereses nacionales de su país. Sobre todo de su territorio. La última vez que tomamos partido fue cuando decidimos cortar todas las relaciones con Venezuela. Y eso nos costó 10 mil millones de dólares en intercambios comerciales con el país vecino. Fue de los peores errores cometidos en política exterior en los últimos 20 años. Digamos, tomar partido necesariamente por uno y el otro no nos va a generar beneficios. Lo que propone el presidente es que tenemos un problema que es más grande que cualquier estado nacional hoy en día. Que es la crisis climática, la policrisis. Y que para resolverlo debemos dejar de estar perdiendo tiempo matándonos, más o menos. Lo de la hipocresía es clarísimo. Porque es que no tiene sentido... O bueno, habría que preguntarse por qué ponemos tanta atención en la guerra en Ucrania. Que es grave, que es compleja, que sí tiene que ver con los intereses imperialistas de Rusia. Pero no le ponemos cuidado a otras crisis, a otros conflictos. Rusia sí tiene que ver con lo que está pasando en África. Pero Rusia y China sí se están preocupando por resolver los problemas del sistema internacional. Hace solo un mes, y las personas que nos están escuchando lo pueden revisar, hubo una cumbre de 40 países africanos en Moscú. En donde el presidente Putin estuvo haciendo acuerdos comerciales y acuerdos militares con 40 países de África. Hace no más de 3, 4 meses, puede que me esté equivocando, China fue la que pudo resolver los conflictos entre Irán y Arabia Saudita, que llevan por lo menos 5 años. Puede que no nos guste que sean gobiernos autoritarios, pero no podemos creer que, digamos, haciéndole barra a los intereses de la OTAN y Estados Unidos, Colombia va a tener, digamos, alguna clase de beneficio. Gracias, profesor Shamil. Les voy a leer una parte de una entrada de la página del Fondo Monetario Internacional, una publicación del 19 de diciembre del 2022. El canje de deuda por compromisos por el clima y la naturaleza puede contribuir a financiar la resiliencia. Es un comunicado largo, lo pueden revisar, pero dentro del comunicado hablan de pilotos que ya han hecho en Barbados y en Belice, y el mismo fondo explicando, nuestro nuevo fondo fiduciario para la resiliencia y la sostenibilidad podría respaldar las reformas de políticas relacionadas con el clima, que mejoren la resiliencia con financiamiento asequible a largo plazo. Y al final, en el último párrafo, en uno de los últimos párrafos, dice las reformas en el contexto de programas respaldados por el Fondo Monetario Internacional permitirían a las autoridades del país indicar sus ambiciones en materia de políticas y posiblemente incentivar a partes interesadas en canjes de deuda por acción climática. ¿Sí? Pues disparate no es porque es una propuesta del mismo fondo y hay pilotos que ya han hecho el mismo fondo con algunos países pequeños. ¿Sí? Porque estamos hablando de una emergencia que estamos enfrentando para allá. ¿Sí? Hay países, sobre todo países de las islas del Pacífico, que en 25 años, 25 años van a dejar de existir porque van a estar debajo del agua. Lo que dice el fondo, el fondo ya está adelantando esta propuesta a pequeña escala. Lo que propone Petro es que se haga a gran escala y que se haga a gran escala por una cuestión lógica. Y es que si se libera ese dinero que hoy estamos pagando en deuda, lo podemos invertir en las grandes inversiones que tenemos que hacer para construir resiliencia alrededor de lo que vamos a enfrentar frente al cambio climático. Yo también me vi el discurso que hizo Gustavo Petro en la cumbre del G77 y explicaba más o menos lo mismo. Y eso es un debate que tienen ahora los países del sur. Porque en el discurso que da en la cumbre del G77 dice, yo sé que varios de ustedes no están de acuerdo con mi propuesta. Algunos de ustedes dicen que lo que tenemos que hacer es no pagar la deuda. Yo no estoy diciendo eso. Yo sí creo que tenemos que cumplir nuestras obligaciones con los acreedores. Pero es a través de estos mecanismos que el mismo fondo ya está experimentando. Gracias, profesor. Bueno, ya que tenemos tiempo, hay que explicar que Naciones Unidas es un espacio que surge a partir de la Segunda Guerra Mundial en 1945 con la intención de democratizar el sistema internacional. Pero pues los espacios de Naciones Unidas, hay muy pocos espacios de Naciones Unidas que son realmente vinculantes. El espacio vinculante y con poder real dentro del sistema internacional de Naciones Unidas es el Consejo de Seguridad. Y en el Consejo de Seguridad están los cinco países que le ganaron a Alemania y a Japón en la Segunda Guerra Mundial. La Asamblea General de Naciones Unidas es más bien un espacio para presentar posiciones y precedentes. Es un espacio que no tiene, digamos, poder de decisión. Un ejemplo, en los últimos 20 años la Asamblea General en su mayoría ha condenado la invasión israelí a palestina, a excepción de Estados Unidos e Israel. Y en un año vergonzoso pues también Colombia se unió a eso. Y Naciones Unidas en el 2015 se plantea pues una serie de objetivos a cumplir al 2030 en 15 años, que son 140 metas para construir lo que en el discurso del presidente llama justicia ambiental y justicia social. De esas 140 metas solo el 12% están cumplidas, van por buen camino. El 30% no han registrado ningún avance y el 50% tienen un avance moderado según las mismas datos de Naciones Unidas. ¿Eso qué significa? Que para el 2030 no se van a cumplir. Eso si uno lo junta con la policrisis ya mencionada, pues entonces estamos en un escenario complejo, en un escenario que nos va a llevar a enfrentar cada vez peores, pues digamos, desafíos sociales, políticos, económicos en los próximos años. Y pues son los estados los encargados de resolverlos. Porque otra cosa que menciona Petro en el discurso es a Keynes. Y Keynes pues es un pensador económico importante y fue muy influyente por lo menos en la primera mitad del siglo XX. Que un pensador haya sido influyente y no lo sea, pues tiene que ver con discusiones culturales y económicas, pero pues las ideas no son desechables. Y lo que dice con toda claridad es que esa clase de inversiones que se deben hacer son inversiones públicas y que se tienen que... Y eso no lo dice Petro, eso no se lo inventa Petro, eso viene de la escuela keynesiana. Eso fue lo que en los primeros 50 años, en los primeros 25 años después de la Segunda Guerra Mundial, permitieron construir estados de bienestar poderosos, que redujeron las desigualdades sobre todo en Europa y en Estados Unidos. Entonces no se está hablando de sovietismo por ningún lado. A mí que me digan en dónde el discurso de Petro tiene que ver con la Unión Soviética, porque por ningún lado se está hablando. Por eso mencionaba también el discurso del G77, porque el mismo Petro tiene discusiones con diversos países del sur, africanos y asiáticos, que están reclamando medidas más radicales. Y Petro en el discurso del G77 lo dice, yo sé que muchos de ustedes no están de acuerdo conmigo. Es lo que finalmente está proponiendo, es una medida de planificación económica, pero en alianza con el mercado. Y como dije ahorita, no es una cosa que también se está inventando él, es algo que ya se está adelantando dentro del seno del FMI. ¿Y qué no? Porque hay sovietismo en Petro, hay sovietismo a granel. Pero bueno, también depende de lo que su versión llame sovietismo. Déjeme y te cuento, en Berlín lamentó la caída del muro de Berlín, lamentándolo como una pérdida de la clase obrera. Lamentó el hundimiento de la Unión Soviética como una pérdida de la clase obrera. Llama a recortar o a limitar la inversión privada. Pretende sustituir la prestación de los servicios públicos a través de entidades particulares y privadas, a través de entidades estatales. Lo hizo cuando fue alcalde de Bogotá con el tema de las basuras. Entonces, en todos los ámbitos, Petro sí tiene una actitud y un discurso que inquieta profundamente de pretender imponer o patrocinar el modelo soviético. La defensa intransigente de Cuba, cuando Cuba evidentemente es un país que nos... En eso hay consenso. Sí, hay consenso de que la lucha contra las drogas fracasó. La cumbre fue en Cali y estuvo Manuel López Obrador, que evidentemente México tiene muchísimo que ver con toda esta canela, con toda la cadena de valor del mercado de las drogas. Y algo que yo sí le pregunto a los televidentes es si conocen algún narcotraficante estadounidense que haya sido capturado. Es como si mágicamente, después de que la cocaína pasa el muro en México, mágicamente llega a las narices de esos yupis en Manhattan. Y no los conocemos. ¿Por qué? Pues porque hay una total hipocresía en el abordaje de este tema. Y evidentemente quienes hemos asumido los costos sociales, los costos ambientales de la lucha contra las drogas, pues los países latinoamericanos. Y en eso Colombia tiene toda la autoridad moral. ¿Por qué? Pues porque somos los productores de la mayor cantidad de cocaína del mundo y somos los que hemos asumido la mayor cantidad de costos. Entonces la propuesta es clarísima. Y sí, invito a que vean también el discurso que da el presidente Petro al lado de Andrés Manuel López Obrador hace una semana en Cali. Lo que dice es clarísimo. Nos obligaron a usar el Estado para intentar, digamos, atacar la oferta cuando lo que deberíamos hacer es liberar la demanda. ¿Para qué? Pues para reducir los precios y que el negocio se les caiga. Entonces, ¿cuál es el problema con el negocio de las drogas en estos momentos? Que es ilegal. Y eso es el poder que se le da a todas estas empresas multicrimen que son de carácter transnacional. Y entonces, pues ¿qué debemos hacer? Cambiar la dinámica. Porque después de 30 años está claro que esto no se va a resolver atacando a los campesinos cultivadores, creyendo que no es un problema de salud pública. Debemos entenderlo. ¿Para qué? Pues para invertir la plata donde se necesita. ¿Qué tal si hace 20 años hubiéramos invertido los 10 mil millones de dólares que nos regaló Estados Unidos con el Plan Colombia? No para atacar campesinos, sino para mejorar su situación en el campo. Pues probablemente hoy no estarían cultivando todavía hoja de coca. Pero, y es que el diagnóstico es claro. O sea, quien piense otra cosa está engañando a la gente. Así de sencillo. Profesor Álvaro. Campesinos cultivadores y los narcotraficantes, lamentablemente esas fronteras son difusas y se cruzan todo el tiempo. No, no son difusas. Sí, son difusas y participan también de la minería ilegal porque son los compradores. No, pero se no conoce a los campesinos cocaleros entonces. Sí, 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 claro que sí. Entonces participan de la minería ilegal, las dragas y estos aparatos que... O sea, está diciendo que los campesinos cocaleros al mismo tiempo son mineros ilegales. Pues ahí estoy hablando de que son fronteras permeables. No, pero eso es un discurso estigmatizado. No, 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 porque es la realidad, es la realidad. Mire, mire, el tema... Pero dígame los datos, ¿cómo así que la realidad? O sea, explíqueme cómo un campesino que usa su terreno de dos, tres hectáreas para sacar un kilo de pasta de coca es al mismo tiempo un minero ilegal. No, no, no necesariamente que sea lo mismo, pero en zonas como el... No, pero usted lo acaba de decir. Pero un momentico, déjeme hablar. Yo no te interrumpo, yo no te interrumpo cuando intervienes. Pero es que no hay la mentira. No, yo no te interrumpo cuando intervienes. Presentaron hace unos días el programa de los domingos que mostraron las explotaciones de minería ilegal. Y me voy para el tema de Cuba para cerrar nuestro programa el día de hoy. Yo he trabajado con asociaciones campesinas del nordeste antioqueño, de Arauca, del Cauca, ¿sí? Normalmente en el nordeste antioqueño... El nordeste antioqueño sobre todo es un lugar de minería, ¿sí? De minería tradicional. Y los mineros ilegales no son todos iguales. Los mineros artesanales no son todos iguales. No es lo mismo hablar del clan del Golfo que puede meter una draga de 200 millones de pesos en el Urabá antioqueño. Hablar de un minero ilegal que con una batea saca oro, ¿sí? No todos los mineros son campesinos. Muchos puede que lo sean, pero si un campesino se dedica sus dos, tres hectáreas a cultivar hoja de coca, es porque está a ocho, diez horas del casco urbano más cercano y se gasta por lo menos 600 mil pesos en poder llegar al casco urbano en gasolina, mula y todas... Pues es que no hay vías tampoco. Entonces, ¿qué? ¿Los vamos a poner a cultivar fríjoles? ¿Para qué? Para que se mueran de hambre cuando lugares de este país viven en el siglo XIX. Entonces, la única mercancía hoy que hace que esos campesinos sobrevivan... Entonces, es una mentira lo que están diciendo. Pero usted me dijo que lo dejará hablar y ahorita no me va a dejar hablar. Está bien, está bien. Entonces, la única mercancía que hoy hace que esos campesinos sobrevivan, supervivan, es esos dos, tres kilos de pasta de coca que lo venden en el casco urbano a tres, cuatro millones de pesos y con eso sobreviven los siguientes seis meses. Entonces, por favor, no estigmaticemos más a los campesinos. Eso lo puede hacer Luis Carlos Vélez allá en otros medios de comunicación, pero no lo hagamos acá porque somos profesores. Tenemos que hablar con la información sobre la mesa y con los datos claros. Y ya, ¿sí? Porque me dijo que fuera corto. ¿Cuánto de vista sobre este tema de Cuba? Eso va como para otro programa completo, pero voy a intentar ser sintético. No todas las dictaduras son totalitarias ni todos los totalitarismos son dictaduras, ¿sí? En el caso de Cuba en particular y la decisión de meterlo nuevamente en la lista de países financieros del terrorismo, eso sí tiene que ver con el gobierno de Iván Duque. Pero es que lo que hay que explicar acá es que Cuba estaba trabajando como garante y no estaba trabajando como garante sola de unas negociaciones, sino que estaba trabajando como garante junto a Noruega, que tradicionalmente en la diplomacia internacional se ha dedicado a intentar resolver los conflictos del mundo. Entonces, cuando los países son garantes, firman una especie de acuerdo que tiene peso a nivel internacional y en donde se comprometen a ciertos procedimientos para que cualquier diálogo se pueda dar. Y dentro de los acuerdos que se firmaron, en donde también está Noruega, ¿sí? Estaba clarísimo desde un principio, estoy hablando de los diálogos que estaba adelantando Duque, que si los diálogos fracasaban, pues los países garantes se iban a encargar de que los que estaban dialogando volvieran a sus países sin mayor problema y no los iban a entregar en ningún caso. Entonces, el que rompió el acuerdo fue Duque. Duque, de un momento a otro, decidió que por el atentado terrorista del ELN, pues tenían que los cubanos entregar a los comandantes del ELN. Y eso no se puede, porque en diplomacia, si usted rompe acuerdos, pierde su credibilidad. Y el Estado cubano es un Estado que, pues, dentro de las pocas cosas que tiene, es credibilidad diplomáticamente hablando. Y entonces, esa es la razón por la que termina Cuba metido en los países financiadores por el terrorismo. Eso tiene que ver con que en ese momento Donald Trump también era presidente y Donald Trump tenía este discurso, el discurso castrochavista que viene, digamos, empobreciendo la discusión pública desde hace varios años. Entonces, al final, ¿qué es lo que dice Petro? Pues que eso fue un error. ¿Y fue un error por qué? Pues porque a pesar de todo eso, Cuba sigue insistiendo en colaborarnos para resolver nuestros problemas y nuestros conflictos. No es cierto que Cuba esté financiando o apoyando acciones terroristas del ELN ni de las disidencias de las FARC. ¿Y eso por qué? Pues por una decisión de Fidel Castro de los años 90. El mismo Fidel Castro escribió un libro que se llama La Paz en Colombia, que invitó a que lo lean. Más o menos desde principios de los 90, el gobierno cubano decidió que iban a comprometer sus recursos diplomáticos para que América Latina fuera una región libre de conflictos. No hay prueba alguna que puedan presentar acá, que me digan acá, que el gobierno cubano está hoy apoyando acciones terroristas del ELN o de las disidencias de las FARC en Colombia. Eso es una mentira, ¿sí? Y eso hay que entenderlo. Si nosotros queremos que los diálogos con el ELN y con las disidencias de las FARC lleguen a buen puerto, necesitamos a los cubanos. De hecho, necesitamos también a los venezolanos, como los tuvimos que necesitar en el momento de los diálogos con las FARC. Y eso, pues cualquier persona con un poquito de sensatez lo puede entender. Profesor Chamil, ya para cerrar, solamente le contrapregunto algo respecto a lo que mencionaba el profesor Álvaro en esa misma línea de Cuba. Y es que, dice el profesor, esto no va a tener eco. ¿Usted cree que con los cambios que ha tenido Estados Unidos respecto, por ejemplo, a Venezuela, a Cuba de alguna manera, con Joe Biden como presidente, sea probable que sí salga de la lista? Sí es probable. Y sí es probable, ¿por qué? Por lo que venía diciendo, de que hay una serie de movimientos diplomáticos, por lo menos en los últimos seis meses, y América Latina se está organizando, y se está organizando, ¿para qué? Para cuidar sus propios intereses. Lula, Andrés Manuel López Obrador y Gustavo Petro están liderando esa discusión a nivel regional, y es muy probable que Cuba termine saliendo de esos países. Igual, eso es insuficiente frente al bloqueo que viene sufriendo ese país hace ya 50 años. Entonces, ¿es probable por qué? Pues porque Estados Unidos tampoco está en la situación en la que estaba hace 20 años. Hace por lo menos un año, el presidente de Estados Unidos estaba diciendo que con Venezuela nada, y en el momento en que estalla la guerra con Ucrania y el suministro de petróleo y de gas a Estados Unidos empieza a tener, digamos, dificultades precisamente por esa guerra, mágicamente Venezuela ya, se abren los puentes con Venezuela. ¿Por qué? Pues porque Estados Unidos necesita ese petróleo venezolano, y llegaron ya así una serie de acuerdos para poder empezar a negociar, y ya se están facilitando las opciones para que hayan elecciones limpias el otro año en Venezuela. Entonces, a eso me refería con el realismo del principio. Eso de condesnar tanjantemente un país u otro porque no se dan las elecciones como uno quiere o no gobierna el que uno quiere, pues eso no es, digamos, riguroso. Eso es ideología. Y aquí de lo que se trata es de esclarecer los problemas internacionales y no de lanzar consignas. Y tú no sigues consignas ideologías, no me vengas con cuenta. Profesor, aquí yo le he hablado de teóricos, le he hablado de herramientas metodológicas. Sí, ideología también. Le ha dado información. Tú tienes sus propias preferencias. Yo no creo que vaya a suceder eso, eso es una fantasía, fantasías animadas, entre otras porque Estados Unidos va a enfrentar una coyuntura electoral que va a dejar muy importante, pero habrá que esperar. Un solo ejemplo chiquito, en el 2014 cuando Obama era presidente, hubo un G77 en Bolivia en donde se presionó al gobierno de los Estados Unidos para que volviera a recibir a Cuba en la Cumbre de las Américas y a Obama le tocó aceptar. Sí, le tocó aceptar. Cuando América Latina se une, pues Estados Unidos no puede simple y llanamente decir ustedes son mi patio trasero. Ahí no se con derechos humanos y asuntos jurídicos por habernos acompañado. Ana, muchísimas gracias nuevamente, muy entretenido como siempre. Gracias.